Viene, si dice, si le vamos Hay que saber sentir la música Para expresar buen sentimiento Solo se lleva dentro del alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto, no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdo De aquellos momentos de bellos días Hay que saber sentir la música Para expresar buen sentimiento Solo se lleva dentro del alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto, no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdo De aquellos momentos de bellos días Yo te decía La música La música Yo te decía La música Oye Oye La música Oye La música La música Se botó Mira que cantando Vengo yo sabroso ahora Yo te decía La música Oye 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 Música Pero me siento que me llamo la música Me está llamando y me está poniendo para acá Es la música La música se botó, oye Es la música Al final que cantando, al final que gozando, vengo yo Es la música Si cocina como mami, la narrompana canto yo Es la música Ven, 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 para que bailes, ven para que goces muchacha Es la música Música para mí, música para mí Es la música En esta vida lo mejor es guaranjear la música Es la música Se lleva en el alma Se lleva en el alma y las penas Es la música Yo te lo digo guaranjeando Es la música Ven, 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 ven Yo te decía La música A la, 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 la Y dice La, 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 la Muchas gracias De Rupa Mango, Venezuela